que se viene trabajando y en marco de la conservación de los recursos naturales en nuestro departamento. Gracias por el esfuerzo de estar aquí porque sabemos que tiene una agenda súper apretada, pero realmente este tema, como que anoche vi que cobró mucha fuerza en las redes sociales y yo dije, no, si la revista lo tenemos que hablar, pero sobre todo mostrar, ¿no? Sí, sí, informar a toda la población que nosotros, bueno, con el equipo de la Secretaría de Madre Tierra, con el equipo de biólogos que tenemos y con el apoyo también de la ONG Conservación Amazónica ASEAN, quienes nos han hecho el préstamo de las cámaras trampas para nosotros realizar un monitoreo de fauna silvestre, que por primera vez se hace este tipo de monitoreo en lo que viene a ser la comunidad de Cachuelita Bajo del municipio de Porvenir. No considerando y también recalco, es una comunidad que tiene bastante potencial turístico y creo que todo nuestro departamento lo tiene, gracias a esa gran biodiversidad que nosotros tenemos en recursos naturales, en flores, en fauna, que hay que seguir explorarlo, investigarlo para poder mostrarlo y promocionarlo a todo nuestro departamento y por qué no decir al mundo si tenemos bastante, pero sobre todo concienciar que para poder promocionar, para poder hacer este turismo de manera amigable con el medio ambiente, realmente debemos preservar, conservar esa gran riqueza natural y conocer, porque muchas veces también se habla de cuidar, de proteger y ni siquiera conocemos lo que tenemos, ¿no? Entonces la comunidad, por ejemplo, ha jugado un rol muy importante, porque para el momento de colocar las cámaras trampas yo fui uno de los principales guías, y para colocar no es nomás que yo llego a la comunidad y pongo mi camarita por aquí, por allá, tenemos que identificar potenciales en el lugar, distancias de mínimo dos kilómetros cada una, ver donde haya barrero, donde pueda haber lugares, frutos, digamos, árboles que hayan frutos, porque obviamente los animalitos salen a buscar para alimentarse, agua, entonces todas estas potencialidades de manera estratégica se fue colocando en la comunidad de Cachuelita Bajo y han estado en un tiempo de 40 días, pudiendo captar imágenes, los videitos que pueden observar en pantalla de alguna de las especies que, mire ese ahí, rascándose. Es verdad. Entonces, toda esa potencialidad que tiene, y recalco, no es una comunidad que está, ese es un chancho, como le dicen, chancho del monte, chancho de tropero, hay chancho de collar. Oiga, señor director, ¿será que se anima a ponerle la imagen completa? Hoy día no es la ingeniera Omali la protagonista. Son ellos. Son ellos. Todos esos animalitos o esa fauna que estamos pudiendo observar en pantalla son aquellos que se ha podido identificar, captar a través de las cámaras trampas que se ha colocado en la comunidad de Cachuelita Bajo y se puede ver una gran diversidad, miren ahí, con familia y todo, una mamá tropera, con sus criitas. Entonces, se puede evidenciar una gran biodiversidad que se tiene en Cachuelita y bueno, lo que seguimos con esta identificación es poder dar a conocer, que fue lo que hemos hecho anoche, hemos presentado a la comunidad los resultados, ellos han conocido cada una de esa diversidad que cuentan y muchos, algunos sorprendidos. También se ha logrado encontrar un pequeño tigrecillo, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, ellos me comentaban anoche, Inge, le cuento que está apareciendo más tigrecillos y jaguares, tenemos huellas, me dice. Entonces, eso también, como es un inicio, estamos planificando el colocar nuevamente cámaras trampas en los próximos dos meses que vienen de esta gestión para poder hacer esa comparación también en eso de monitoreo, cuál hemos identificado en este primer monitoreo, las que se identificarán en este próximo monitoreo y ver si ha habido alguna variedad, si ha reducido de repente alguna de las especies, porque al final cada una de estas especies juegan un rol importante en los sistemas ecológicos o que esto ocasionando que se esté disparando de repente ciertas especies en su producción o reproduciendo. O menos. Aumenta o que reduzca. También tiene que ver mucho con la temporada, ¿no? Exactamente. Más calor, más frío, más humedad, más sequía. Sí, y bueno, estas temporadas ya que entramos en primavera y mucha gente, por ejemplo, como es cerca del río Tahuamano, que va a pescar, entran a esta senda, algunos entran a la casa, algunos por usos y costumbres para consumo de la comunidad, otros obviamente vienen a la casa para la venta, que esto ya viene al tema de fauna silvestre, tráfico de fauna silvestre y sus partes y demás. Pero hemos visto fotitos que nos mostraban la comunidad de Inge, aquí hay jaguares, me dicen. Entonces nosotros también en este monitoreo ver si hay alguna especie de felino o un jaguar, eso es positivo, quiere decir que es un indicador que nos demuestra que ese ecosistema está sano, está saludable y por ende hay otro tipo de especies. Cuando no hay ningún tipo de felino, sobre todo el jaguar, algo está pasando o puede haber una variación, digamos, en temas de las especies. Pero debería más bien preocuparnos. Sí. Y los comunarios saben, por eso ellos también están admirados. Saben, por eso también cuando colocamos las cámaras trampas, ellos fueron nuestros guías, con ellos entran, nos decían por aquí, y nosotros obviamente en la parte técnica íbamos orientando, ¿no? Los kilómetros, necesitamos barrero, le decíamos a don Dogme, por ejemplo, un amante al turismo, con don Yulina, sobre todo la gente de la comunidad. Entonces muy bien, nos guiaban. Acá hay barrero y ahí colocábamos guía. ¿Quién es barrero? Barrero es un lugar donde se tiene bastante agua, con barrito el blanquito que conocemos, donde los animalitos van a refrescar o comen, ¿no? Y a veces también hay árboles con frutos cerca, entonces, ese de repente podemos mostrar más adelante otro monitoreo que se hizo en el municipio de Nueva Esperanza, en la Reserva Bruno Raca, donde se puede apreciar, por ejemplo, algunos chanchitos del monte refrescando en los barreros, comiendo. Entonces, esos son indicadores importantes para poder ver dónde colocar las camaritas trampas. La gente quedó muy contenta, la comunidad muy contenta de conocer esa diversidad que tienen, sobre todo de mamíferos en su comunidad, y también muy ansiosos para hacer nuevamente este monitoreo y comparar. Pretendemos hacer el croquis, ¿no?, en base a su ruta turística que ellos tienen ahí o que están trabajando para implementar, que es la yaguaena, por tierra y por agua, que siempre menciona don Dogme. Entonces, para el turista que visite, saber informar, miren, nosotros tenemos este tipo de fauna, entonces ya no es que de paso miró un animalito, digamos, ¿no?, porque pasa que a veces uno basta en la carretera y mira un hochicito, pero entonces ellos tienen a través de estudios y cómo están en esa diversidad. Y reforzar ese subecoturismo que vienen haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos también muy contentos y vamos a seguir trabajando para poder promover, para poder mostrar la diversidad, la biodiversidad que tenemos en el departamento y en las diferentes comunidades que tienen los municipios, sobre todo con potenciales turísticos, para que entienda la gente que nos visita, que nuestra mayor riqueza es eso, los recursos naturales que tenemos, esa flor, esa fauna y esa motivación que también están viendo los comunarios de cuidar. Yo creo que cuando llega alguien de afuera, mira, con un poquito más de, no me malinterpreten, nosotros amamos nuestra tierra, pero llegan ellos y les brillan los ojos con más admiración. Tal vez nosotros, porque lo tenemos aquí, pero incluso nosotros estando aquí no siempre sabemos todo lo que compone nuestra selva amazónica, ¿no? Y visibilizar esto ni siquiera solo para afuera, también para nosotros mismos los pandinos. Y, no sé, estas imágenes, ¿cuál podría ser su alcance? ¿Hasta dónde podrían llegar y mostrarle al mundo lo que tenemos? A mí me alegra bastante que, por ejemplo, los videos están teniendo buena repercusión, es algo de agrado. Creo que tenemos, claro, la identidad pandina aquí nosotros querendón de nuestra tierra. Pero el alcance es que desde el más chiquitito, desde quienes viven en la capital, en el área rural, conozcan la diversidad que tenemos y conozcan la diferente diversidad que hay en los otros municipios. Yo tal vez, yo no vivo en Cachuelitas, pero estoy conociendo la diversidad que hay, la importancia de conservar, porque eso, además de ser un potencial natural, o hablando de biodiversidad, también en la parte económica le genera un movimiento a esa comunidad a través del turismo, turismo comunitario, ecológico, que finalmente es un turismo amigable con el medio ambiente, que hay que impulsarlo, hay que seguir apoyándolo. Y, bueno, esa es parte de la gestión del gobernador, que es el que era alcalde, nos promueve bastante el tema del turismo. Y creo que cuando tenemos el mayor potencial, reitero, que es nuestra riqueza natural, y hay que seguir explorando, estudiando y seguir mostrando a nuestra región, a Bolivia y el mundo, lo que tenemos. Y es verdad, cuando vienen de afuera, se emocionan bastante, quedan admirados con las riquezas que nosotros contamos. Nosotros mismos en la Secretaría hemos tenido una experiencia de un técnico que vino de Italia y trabajó con nosotros, y él hizo una investigación justamente cómo la globalización viene afectando a los sistemas de vida. Y él ingresaba con nosotros a todos los municipios, mientras hacíamos la parte operativa, fiscalizaciones, y él quedaba impactado. Y yo miraba a sus ojitos cómo se le brillaban, se le llenaban cuando estábamos navegando el río Madera, del Madre de Dios, y era impresionante. Y decía, ustedes tienen mucho, mucho. Y bueno, hace poco él ha defendido su, porque fue un estudio que hizo, su maestría, y ya también estaremos compartiendo eso a la población, porque al final es un producto que ha dejado para nuestro departamento, a la gobernación. Porque somos objeto de estudio, permanentemente, ¿no? Sí, para, bueno, hay algunas alternativas que muy pronto también las vamos a conocer y vamos a hacer conocer a la población. Somos privilegiados, bendecidos por Dios por todo lo que tenemos. Tenemos que ver entre todos la manera de cómo seguimos haciendo ese manejo sostenible y seguir mostrando para que lleguen mayores incentivos a nuestro departamento y que se mejore la calidad de vida de nuestra gente. Hablando de esos incentivos, Ingeniera, usted mencionó de forma inicial, y de forma permanente menciona a esta organización, cuando se trata de las actividades que realiza, sobre todo la secretaría que usted representa. ¿Qué otras organizaciones están de por medio? Y en este en particular, el tema del préstamo de cámaras, ¿cómo los podemos resaltar, por favor? Sí, ahí yo agradezco bastante, creo que tenemos bastantes aliados estratégicos que venimos trabajando, coordinando, tenemos alianzas como la del Jaguar, la red de espacios de conservación de las áreas protegidas. Ahí yo agradezco muchísimo a las diferentes ONGs que están situadas aquí en la capital y los que no como Natura también. Conservación amazónica a través de las áreas protegidas, la red BBF con el ICEN Víctor, tenemos la alianza del Jaguar, también vienen apoyando al proceso de actualización del plus. Conservación internacional también desde un inicio, venimos trabajando en lo que es la reserva Bruno Racua, reactivando, hemos refaccionado lo que es la oficina de enlace, dando condiciones a los guardaparques, al comité de gestión, allá en Nueva Esperanza, la puntita de nuestro departamento de Pando. También se ha hecho por primera vez un monitoreo, igual como he mostrado de Cachuelita, de cámaras trampas allá en nuestra reserva. Imagínense, tiene 18 años y el año pasado fue el primer monitoreo en fauna. Entonces, este año también tenemos el compromiso de hacer nuevamente este colocado para comparar, porque ahí, por ejemplo, apenas hemos visto unos jaguares pequeñitos, no mucho, preocupantes. O tenemos que ver otras zonas estratégicas, dónde colocar, digamos, ¿no? Ahí tenemos igual apoyo de Fautapo, Cidca, Cáritas. O sea, siempre tratamos de coordinar diferentes temáticas ambientales, porque obviamente cada uno de ellos tiene lineamiento y poder llegar entre todos a resolver o mitigar problemáticas ambientales y llegar a las necesidades de la gente, pues son bastantes, más que todo en el área rural. No terminaría, pero hacemos todo ese empeño, ese esfuerzo para poder seguir mostrando lo que somos como pandinos, esas riquezas que tanto lo hablamos y que desde la Constitución no dice que somos amazónicos, pero mostrar nuestra Amazonía pandina, que es lo más importante, y tratar de que se mejore esa calidad con las alternativas que ya nos da el bosque. Nuestra Amazonía es tan coqueta para el mundo entero, pero no tanto para nuestro propio país. No es precisamente el boliviano el más interesado en verla, conocerla y cuidarla. Es sobre todo, justo lo que decíamos, ¿no? Otros países, capaz y no tan inmediatos, pero sí, desde el otro extremo están plenamente interesados en que conservemos y justo de eso hoy día va a haber un evento y ya le vamos a estar contando. Pero bueno, por lo pronto, felicidades, dos minutos y medio son las imágenes resumidas de 40 días y 40 noches, así que hay mucho trabajo de por medio y de muchas personas involucradas, incluso, bueno, la edición y ahí la referencia que te dan respecto a qué animal es el que se asomó a la cámara establecida aquí en Cachuelita Bajo. Bien, perdón, Dognes, que me tinga que él tuvo que ver ahí, estuvo sunchando para que lo elijan a él y a todos sus vecinos comunarios para que se beneficiaran con este tipo de trabajos. Muchas gracias, Amalia, y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Lisen, y siempre nosotros atentos igual para poder seguir informando de otras temáticas que nos abordamos como Secretaría de Madre Tierra. Gracias.